Cuando hicimos nuestro programa de gobierno y cuando hicimos el POA de este año, es cuántos eventos podemos apretar el paso de comprometernos. Inicialmente dijimos 85 y era una meta muy ambiciosa. Hoy les quiero decir que no son 85, hace un mes decíamos que íbamos a lograr 106. Hoy con la feria de verano van a ser 107 eventos en un año, 107 eventos de diferente calado para diferentes sectores, pero que pone a León en el mapa mundial. Seguimos siendo punta de lanza en eventos a nivel nacional y Latinoamérica y vamos a seguir apretando el paso. Son 107 eventos que estamos estimando tener ya con la feria de verano arriba de 5 millones de visitantes y no es cosa menor. Son 5 millones de visitantes que van a dejar aquí derrama económica y la derrama esperada ya con la feria de verano van a ser 4 mil 505 mil millones de pesos. Millones de pesos.